¿Qué es la denuncia penal? 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 para trabajar en todo lo que es la ordenanza Girsu. Pero a su vez, otro arquitecto, que es el arquitecto Miseli, tuvo una contratación por lo menos de 5,5 millones de pesos para hacer un anteproyecto cuando el Estado municipal tiene los profesionales... Estamos hablando del polideportivo. Exactamente, tiene los profesionales capacitados para poder hacerlo sin necesidad de contratar a nadie, además con una contratación directa no utilizando ningún mecanismo de concurso. Y por otro lado, en un predio que sigue siendo privado porque no ha habido ningún convenio que haya pasado por el Consejo Deliberante. Por lo tanto, mostré incluso una foto donde la Intendente el día martes, si mal no recuerdo, estuvo con funcionarios municipales mostrando una obra que estamos haciendo los moreneses sobre un terreno en particular que puede cambiar de idea, que Dios quiera no le pase nada, pero hasta se puede morir y que demuestra el desprecio institucional que tiene la Intendente con el Consejo Deliberante. Finalmente, hasta el oficialismo terminó reconociendo esta situación. Así que espero que se corrija a la brevedad y, bueno, que no seamos para la Intendente Municipal, ni siquiera una escribanía, casi parece un grupo de consulta cuando le hace falta. Se había pedido la interpelación de la Intendente, más allá que no está contemplado con esto el término legal dentro de la Ley Orgánica de las Municipalidades, pero no prosperó. No prosperó, a nosotros nos pareció prematuro, a mí en particular, pero no quita que se pueda dar en otro momento. Digamos, es una renuncia muy reciente, donde ni siquiera nosotros tenemos todavía los elementos físicos para poder, digamos, pedir estas cuestiones, pero entiendo que si la causa avanza como tiene que avanzar, por el bien de la Intendente y por el bien de los morenenses, ella si quiere acreditar su inocencia y los morenenses nos queremos quedar tranquilos, en el momento que haga falta la vamos a citar.